Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta programación en español del Canal 17 una vez más. En esta ocasión vamos a abordar un tema diferente a los que hemos tratado durante el tiempo que estamos trabajando en opiniones. Vamos a hablar de Cuba con el permiso de mi colega y amigo José Antonio Albertini. ¿Por qué vamos a hablar de Cuba? Porque este mes de noviembre se han cumplido 50 años de las últimas elecciones brutalistas que tuvieron lugar en nuestro país. 50 años han transcurrido. Fueron cuatro candidatos incluyendo el candidato oficialista a esas elecciones. Las elecciones se produjeron en un clima realmente violento. Ya Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos habían desarrollado la invasión y se encontraban en el Escambray. Había brotes guerrilleros en todo el país. Pero bien, para que nos hable de esas elecciones, el clima, por qué fueron convocadas y en qué medida otros resultados de estas elecciones hubiesen cambiado la historia de Cuba, hemos invitado al hijo del protagonista principal de aquel momento histórico. Hemos invitado a Manuel Márquez Sterling, profesor, historiador, hijo de don Carlos Márquez Sterling. Una familia realmente de una guanía ejemplar. Yo le decía a mi amigo y maestro, le decía la frase que yo siempre tengo en mente, es la frase de su abuelo. A la injerencia extranjera, la virtud doméstica. Gracias, don Manuel. Muchas gracias a ti por invitarme a participar en este programa. Esta introducción fue un poco larga porque creía que era necesaria para beneficio de nuestros televidentes. Pero ya el programa es para ti. Háblanos de esas elecciones. Bueno, esas elecciones, como tú te acordarás, Batista, después del golpe del 10 de marzo, se hizo unas elecciones en 1954 bajo la constitución de Cuba, la constitución del 40 restaurada. Y claro, la constitución del 40 decía que en cuatro años tenía que hacer nuevas elecciones y que no podía el presidente aspirar al poder desde el poder. O sea, no había reelección en Cuba. No, no había reelección en Cuba. Había reelección después que te habías dejado el poder ocho años. Eso se hizo para evitar crear las castas políticas y militares. Y desde el principio del 10 de marzo, mi padre siempre abogó porque la crisis cubana se resolviera de una manera política, de una manera constitucional, y por eso él es que acude a las elecciones de 1958 basado en... Perdón, un momentico, las del 54 la ganó Fulgencio Batista. Las del 54 la ganó Fulgencio Batista por la razón de que Grau se retira dos días antes de las elecciones y no hay otro candidato y siempre se ha dicho que Batista hizo un fraude electoral. No lo necesitó. Fueron a votar sus partidarios y salió electo. Por supuesto. Por fe, como dicen aquí. Exactamente, lo cual pone el dedo en el problema del retraimiento. No se debe hacer nunca retraimiento, se debe siempre retar al que está en el poder con elecciones. Y entonces él trató desesperadamente, mi padre, de que se hiciera una coalición nacional de partidos políticos y él estaba dispuesto a no ser el candidato, él no tenía aspiraciones personales al respecto. Que se hiciera una coalición nacional que acudiera toda unida a esas elecciones para evitar que las instituciones democráticas cubanas se derrumbaran como se derrumbaron después que Batista se robó las elecciones el 3 de noviembre de 1958 y quedó el camino abierto a Castro. Yo siempre he dicho, Pedro, que la República de Cuba, la que hicieron los mambices, la que se fundó en el año 2, murió el 3 de noviembre de 1958. ¿No el 1 de enero de 1958? No, el 1 de enero se produce la fuga de Batista, pero el 8 de enero, como te acordarás, Castro entra en La Habana. Entra en La Habana para hacer qué cosa? Enterrar los restos de la República Cubana que había muerto un mes y medio antes. ¿Cómo fueron esas elecciones el 3 de noviembre? ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Cuál era el candidato de gobierno? ¿Y cómo fue, como decías hace un momento, que Batista se roba las elecciones? Bueno, mira, los candidatos eran por el partido, los partidos, perdón, por los partidos de gobierno era el doctor Andrés Rivero Agüero. Por la oposición iban dos. Iba a Grausa Martín con sus auténticos, mi padre con el partido del Pueblo Libre, y entonces había tercero y cuarto candidato, cuarto y quinto candidato que eran de partidos menores. ¿Eran relevantes? La Embajada Americana realizó una semana antes, y eso está ahí en los documentos, una encuesta en Cuba, una de las primeras que se hicieron en la política cubana, y arrojaba que los votantes iban a preferir en las elecciones a mi padre una proporción de 10 a 1, porque el pueblo de Cuba quería realmente salir de la crisis de Batista sin caer en la revolución de Castro. El pueblo de Cuba tenía muchas aprehensiones respecto a Fidel Castro, y si tú estudias el proceso, los trabajadores cubanos pensaban que Fidel Castro era un fascista, y que iba a venir a quitarle todas las conquistas sociales que habían hecho. Bueno, hay que recordar que la huelga del 9 de abril fracasó porque no tuvo respaldo popular. No tuvo ningún respaldo popular, y menos en la clase obrera trabajadora. Entonces, mi padre luchó de una manera, y ahí están sus frases históricas en los discursos y en los artículos que publicaba, que de Batista, de robarse las elecciones, iba a producir ipso facto la victoria de Fidel Castro, y con la victoria de Fidel Castro se derrumbaría para siempre la República de Cuba. ¿Cómo fue la mecánica de ese rodo de las elecciones? Hay que recordar que las seis provincias estaban dos muy envueltas en el conflicto. Dos muy, muy, muy difíciles. Las villas no tanto como Oriente. En las villas hubo regiones enteras que se pudo votar, pero Oriente, por supuesto, ya estaba, que los votantes no salían porque tenían miedo. Habían dicho, Castro había amenazado que iba a ametrallar las filas y no salieron a votar. Pero sucedió lo segundo, y eso está muy bien también documentado en un libro muy interesante de Julio Alvarado, boliviano, que estaba en Cuba entonces, donde él explica que, y nosotros lo sabemos, porque teníamos las pruebas en aquel entonces, mi padre sale victorioso en Pinar del Río, en La Habana, en Matanzas, y en Camagüey. Y por supuesto en las villas casi nadie fue a votar y en Oriente nadie fue a votar. Pero entonces el gobierno declara que Rivero Agüero había sacado más votos en esas dos provincias que Marquez Estelín en el resto de las otras cuatro. ¿Qué pasó? Que en esas dos provincias, O sea, Oriente y Las Villas. Oriente y Las Villas hicieron el fraude de las boletas electorales. Nosotros tuvimos la fortuna o la desgracia de ver dos o tres de esas boletas. Y es una cosa lamentable. Yo no sé si la audiencia se acordará o tú te acordarás, en las elecciones en Cuba se votaba con un lápiz tinta, que tú mojabas con la lengua y hacías una cruz. Y ya no se podía borrar. Bueno, pues esas las tacharon como quien coge una navaja y las borra y ponían el voto del candidato del gobierno. Yo creo que en el robo de las elecciones el doctor Rivero Agüero no tuvo nada que ver. Eso fue una cosa que me parece que vino del ejército. Todo el mundo dice que el doctor Rivero Agüero era un hombre honorable, decente y que hubiera ayudado mucho a la república si las cosas hubiesen enrumbado de otra manera. Estoy de acuerdo y creo que el doctor Rivero Agüero pensaba, y nosotros lo sabemos, que una vez en la silla presidencial iba a llamar a un gobierno de unidad para precisamente salvar la república. Pero el pueblo de Cuba no conocía al doctor Rivero Agüero. El doctor Rivero Agüero no tenía ese arraigo popular que tenía mi padre, que había sido el presidente de la constitución en 1940 y que gran parte de su vida el pueblo lo respaldaba cada vez que iba a una elección. La elección que se frustra en 1952 por el golpe de estado de Batista, mi padre iba de candidato al Senado por la provincia de La Habana. Y en la encuesta que se hizo antes de la elección, iba a ser el senador que sacaría más votos en toda la historia de la república. ¿Puedo decir entonces que el general Fulgencio Batista y Saldívar fue doblemente culpable de las cosas que acontecieron y que en cierta medida continúan aconteciendo en Cuba? Primero por el golpe de estado y después por escamotear el triunfo electoral de Manuel Marquez. Y hay un tercer pecado que hace Batista. Hice y no dejar constituido un gobierno, digamos, en manos de su candidato, que le hubiera dado la oportunidad a su candidato, al doctor Rivera Agüero, de maniobrar para... ¿No cree que se hubiera demoronado igual que pasó cuando dejó a Cantillo? Es posible, es casi seguro. Mi padre siempre murió diciendo que si le hubieran reconocido a él el triunfo, iba a tener momentos muy difíciles, porque parte del país estaba en el proceso revolucionario. Pero él siempre murió con la fe de que una vez, como él decía, le tocaran el himno nacional, le pusieran la banda presidencial en el pecho, como se hacía en Cuba, y él cogiera los teléfonos y empezaría a llamar a los líderes, no fidelistas, pero a los líderes políticos cubanos, como el doctor Plío, que era su amigo de 40 años. Él creía que podía formarse un gabinete que salvara a la república. Además, él fue a la elección, Pedro, esto se ha olvidado ya y no se ha comentado, él fue a la elección con la promesa de que una vez electo iba a cortarse su mando. Él no iba a gobernar por cuatro años. Él quería ir a ser el mediador de la crisis, no a ser presidente. A él no le interesaba el poder ni la ambición del poder. Y él decía, gobierno dos años y llamo entonces a unas elecciones generales en donde acudirían todos los partidos. Y yo, como presidente de la república, sin ser miembro de ninguna facción, garantizaría el resultado honrado de esas elecciones. Ahora, doctor, en cierta medida el hecho de que Fidel Castro ya tenía evidentemente un gran poder, una gran fuerza, tenía hombres dislocados prácticamente en todo el país, y en la misma Habana habían sectores del movimiento 26 de julio muy poderosos. ¿Eso no determinaba que Fidel Castro en cualquier gobierno que saliera del 3 de noviembre iba a tener una gran influencia por medio de los hombres que militaban en el 26 de julio? Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero mi padre tuvo mensajeros y correspondencia con Castro en la Sierra Maestra. Y Castro lo invitó a que fuera a la Sierra Maestra para hablar. Y mi padre le dijo, no, yo a la Sierra Maestra no voy porque yo sé lo que le ha pasado a varios líderes cubanos que fueron a la Sierra Maestra y los pusieron a pelar papas. Y yo no pelo papas. Pero, claro, pero en sus planes presidenciales, una vez electo, él invitaba a Fidel Castro a que viniera a formar parte de un gabinete nacional o en las elecciones inmediatas a los dos años que se postulará de presidente. Mi padre no estaba persiguiendo a nadie, ni quería perseguir a nadie. Lo que él quería era su obsesión desde el día número uno, Pedro de Batista dio el golpe de Estado el 10 y el 11. Ya mi padre estaba preocupado por la supervivencia de las instituciones democráticas cubanas. Lo que se aprecia en esa época, en ese periodo del 52, después del 10 de marzo hasta el 1 de enero del 59, es que en Cuba hubo una corriente civilista siempre, de la cual su padre fue una persona destacada. Pero también hubo una corriente que favoreció a la violencia, entre ellos muchos líderes políticos de la vieja escuela, como Carlos Prioso Carrá. Indiscutiblemente, porque desde el primer día de Batista en el poder, se produce una exisión de la oposición a Batista. Los que querían resolverlo de una manera constitucional y electoral, y los que querían la violencia, porque su frase era, hay que castigar a Batista por el 10 de marzo. Y mi padre siempre decía, en Latinoamérica se han producido 500 golpes de Estado, que después se han resuelto, muchos de ellos se han resuelto, por un compromiso nacional político. Y eso es lo que él quería hacer. Pero lo dejaron solo. En ese aspecto lo dejaron solo. Él no pudo tener la capacidad de operar para producir el gran compromiso nacional. Los problemas sociales que enfrentaba Cuba en esa década eran tan agudos como para que un grupo de personas, líderes políticos cubanos y mucha clase dirigente, me refiero en el aspecto económico, respaldara a Fidel Castro en su proyecto de destruir al gobierno de Batista. Bueno, yo no creo que muchos cubanos cometen el error de pintar a Cuba como que aquello era el jardín del Edén, que todo estaba muy bien. No es verdad. Había desigualdad, había una serie de problemas. Pero el cubano había dado una prueba extraordinaria de ser un individuo progresista. Incluyendo en eso, incluyo a Batista. Batista se le pueden achacar muchos errores en su columna histórica, pero lo de ser reaccionario y ir en contra de la legislación a favor de... Pero un golpe de Estado contra un Estado establecido no es ya un acto reaccionario, doctor. Hombre, claro que lo es, estamos de acuerdo, pero si tú te pones a analizar la legislación obrera de Batista en su primer mandato de presidente... El apoyo que le dio el propio Partido Comunista en los años 40. Vaya, y cosas extraordinarias. Fue el individuo que más... El presidente que más escuelas construyó en Cuba. Fue el presidente que más ayudó a los sindicatos en Cuba. Quizás por miedo a que se le pusieran en contra, pero la raya indica que fue en eso muy progresista. El cubano había dado una... Observa esto, que el partido conservador cubano desaparece en 1943. En Cuba no había partidos conservadores. En Cuba había partidos más o menos liberales en su política. Y algunos contintes socialdemócratas. Exactamente, porque el cubano tenía una virtud, y hay que reconocérsela. Era un animal progresista. Y si no, yo siempre digo, coge los primeros 57 años de historia de la Argentina, después de su independencia, los de México, los de Chile, y pon ahí tres o cuatro repúblicas más, y compáralos a los de Cuba. Y verás que es de una diferencia extraordinaria, increíble. Y yo lo atribuyo a dos condiciones. A esa naturaleza progresista y abierta del cubano, y a otra cosa, a la proximidad de los Estados Unidos. Algunos dicen que esa proximidad ha sido negativa también. Bueno, es negativa porque en un aspecto, en el aspecto que estamos al lado de un coloso, es como un pequeño planeta al lado de Júpiter, ¿me entiendes? La atracción es a veces fatal. Es fatal. Pero al mismo tiempo, la accesibilidad a los Estados Unidos, accesibilidad comercial, accesibilidad cultural, había hecho del cubano un individuo abierto a todas las corrientes sociales y políticas. Bueno, alguien dijo que el único país que pudo haber adoptado el marxismo y el determinismo histórico era Cuba, porque los otros países suramericanos de latinoamericanos estaban tan atrasados que ni siquiera habían llegado a esa cultura política. Doctor, vamos a regresar al año 58, ese mes de noviembre. Denos detalles, un poco de cómo se vivieron aquellos días donde un grupo de personas donde estaba su padre tuvo esperanzas de que se podía producir un cambio sin violencia. Sí, déjame decirte que mi padre sufrió tres atentados personales. Dos de ellos dirigidos detrás de las bambalinas por Fidel Castro. Porque Fidel Castro no quería en Cuba el compromiso político. Siempre rechazó las elecciones. Siempre las rechazó, de cualquier manera y cualquiera que fuera el candidato. Y después te voy a contar una anécdota interesantísima. Porque él veía como hombre joven él veía que una elección que mantuviera las instituciones democráticas políticas cubanas era un valladar a él de poder conquistar el poder sin tener que debérselo a nadie. Sin tener que ir a un congreso. Sin tener que respetar un poder judicial. Y él veía eso con error. Cuando Fidel Castro en el año 59 voló a la Argentina para asistir a la conferencia hemisférica económica que se celebraba allí a su lado iba el embajador argentino en Cuba Julio Amoedo creo que se llamaba. Y en uno de sus raros momentos de sinceridad creo que son contados con el dedo meñique se viró estaban hablando del momento histórico se viró a Amoedo y le dijo el único político cubano que nosotros temíamos era Márquez Sterling si Batista le hubiera contado los votos y hubiera ganado la elección yo no estaría volando aquí con usted hoy a la Argentina. ¿Por qué? Porque se hubieran mantenido las instituciones cubanas y entonces el asalto al poder no podía ser completo. Entonces si tomamos esto como un punto fundamental de nuestra charla hay que asimilar que el hecho de que la clase dirigente cubana incluyendo los políticos cubanos respaldasen de una manera ciega a la revolución sin ponerle ningún reparo al poder de Fidel Castro fue determinante para que se estableciera un régimen totalitario? Yo creo que sí yo creo que ellos tenían una obsesión y lo baso en lo siguiente creo que ellos tenían una obsesión de pagarle a Batista con la violencia el golpe de estado del 10 de marzo y todos esos políticos Pedro y tú eres historiador y lo sabes muy bien lo estoy hablando para nuestra audiencia todos esos políticos habían crecido y habían hecho sus primeras batallas políticas en contra del Machado y ellos hicieron de Batista un cartabón que era exactamente como Machado y tú sabes que Machado Machado fue un gobernante totalitarista prohibió los partidos políticos independientes clausuró la prensa libre en pocas palabras forzó a la oposición a la violencia a la violencia y al underground ¿pero Batista también no la forzó? no observa lo siguiente Batista da el golpe del 10 de marzo y el 4 de abril menos de un mes después el 4 de abril restaura la constitución de 1940 con su Bill of Rights con los derechos civiles y políticos del ciudadano y anuncia que está dispuesto a ir a unas elecciones mi padre siempre mantenía la tesis mantuvo la tesis de que si mirábamos a los efectos del golpe del 10 de marzo los que habían perdido de verdad eran los auténticos que habían sido expulsados del poder pero no los ortodoxos los ortodoxos no habían ganado nada pero también había perdido la institucionalidad de la república claro había sido violada claro Pedro pero como Batista decía quiero ir a unas elecciones y acuérdate que decía yo derroqué a Prío porque se iba a robar las elecciones de 1952 lo cual era una patraña eso no era verdad entonces lo que mi padre entendía era que el partido ortodoxo que no había perdido nada no había perdido el poder le dijera a Batista efectivamente aquí estamos y el partido ortodoxo era inmensamente popular organizado a todo lo largo ¿por qué no fue a las elecciones del partido ortodoxo? porque él se opuso a la dirección del partido ortodoxo se opuso y votó en contra de eso diciendo que no se podía no se podía tratar con un tirano como Batista que había violado la constitución esta es una pregunta de mucha especulación ¿usted cree que si los ortodoxos llegan a ir a las elecciones Batista hubiera respetado los resultados? yo creo que has tocado el nervio porque si no respetó los del 58 menos respetaba creo yo has tocado el nervio mira Batista era con todos sus grandes defectos pero era muy muerde y huye ¿me entiende? o sea no confrontaba no enfrentaba los problemas no si se hubiera organizado como mi padre quería una coalición no solo de los ortodoxos de todos los partidos políticos cubanos oposicionistas organizados de San Antonio o Maicí y le hubieran dicho Batista aquí nosotros vamos a presentarnos frente a usted Batista que no era candidato oye es muy diferente ser candidato a ser la influencia detrás del trono hay quien dice que se iba a ser jefe del ejército eso son boberías eso son otras especulaciones eso es otra especulación yo estoy seguro creo que Batista hubiera cedido siempre y cuando se hubieran hecho ciertos acuerdos de él poder irse mira pacíficamente al extranjero una reformulación a los Pinochet que creó una serie de regulaciones que lo respetaran exactamente si Batista cogió un miedo extraordinario a que sus enemigos personales que le tenían cuentas viejas fueran a cobrárselas y claro eso no justifica que se robe una elección pero lo explica lo explica si hubiera habido una coalición nacional y déjame decirte porque hay muchas cosas que no se conocen y van saliendo en la historia poco a poco y 50 años nos dan una una distancia una visión muy sana muy exacto mi padre ya había establecido contactos con el vicepresidente de Batista que era Rafael Guajenclán y Rafael Guajenclán era por encima de todo un político muy ducho que no tomaba posiciones extremistas y lo había se había acercado a él diciéndole mira si yo salgo electo nosotros deberíamos hacer el siguiente proceso a los 15 o 20 días en diciembre Batista renuncia y sale al extranjero y tú Guajenclán tú Rafael asume la presidencia para hacer la transición la transición es un momento muy peligroso en cualquier país imagínse un país en guerra como era Cuba y el país con lo que tenía Cuba y entonces una vez salido Batista del poder con Guajenclán político que sabía maniobrar pues se hubiera podido hacer una conciliación nacional suponte que no porque estamos especulando aquí como se llama como se llama en la historia sobre acontecimientos históricos contrafactuales eso sucedió pero yo creo que la gran tragedia es que le quitaron al pueblo cubano la posibilidad de que eso se resolviera de una manera pacífica esa era la pregunta que le iba a repetir como es posible creer que Batista iba a respetar las elecciones del 54 si no respeta las del 58 y huye como usted bien dice no deja al presidente electo entre comillas con posibilidad de dirigir los destinos del país o sea realmente entorpeció una contienda electoral para no esperar al 20 de febrero que era el día de la posesión 24 de febrero 24 de febrero es correcto esa es una de las grandes pero vamos a traer el caso de Venezuela adelante el caso de Venezuela es que hoy tú y yo lo estábamos hablando minutos antes de entrar al programa que estábamos pensando si Chávez se va a robar las elecciones o no la oposición política venezolana tiene que estar pensando en lo mismo que Chávez se va a robar las elecciones no hay que participar exactamente pero lo peor que hay es es inhibirte tú debes ir y debes retar en relación a las armas que tú tienes las armas el voto cívico el pueblo movilizado yendo hacia las urnas yo no creo que un batista cansado como estaba ya de 8 años de gobierno de fuerza de fuerza cansado como estaba yo no creo que él hubiera se hubiera atrevido a hacer el cambio de las boletas y todo como se hizo que fue una cosa después bochornosa te voy a contar otra cosa que no se sabe que se hubiera atrevido a llevar el fraude después que se produce el fraude y Fidel Castro baja de la sierra maestra Pedro la primera cosa que ordena Fidel Castro es la recolecta de toda la documentación electoral y la destrucción de la misma la quema de toda la para que no quedara ninguna prueba tú sabes por qué porque en Bolivia pasó el caso de que a Paz Extensoro le robaron las elecciones entonces vino un golpe de estado y Paz Extensoro fue a los tribunales y reclamó por las boletas y le dijeron que sí que había que salir doctor nos queda muy poco tiempo es cierto que su padre nos queda un minuto hizo una nota antes de cuando se perdió las elecciones diciendo que si Batista se robaba las elecciones en Cuba se iba a establecer un régimen totalitario absolutamente ¿cómo fue eso? muy breve él en su discurso uno de sus últimos discursos por la CMQ que era la emisora nacional le instó al pueblo de Cuba que fuera a las urnas a votar y dijo si Batista y a los tanquistas si Batista se roba las elecciones la república habrá desaparecido y tendremos el totalitarismo entonces escucharon hemos hecho un esfuerzo por recordar 50 años de una oportunidad que para muchos hubo en Cuba de que no se estableciera una dictadura como la que hemos padecido muchísimas gracias tengan todos buenas noches y por supuesto las gracias al doctor gracias a ti eres un buen interrogador mire mami vamos a conversar ¿qué te pareció el programa? muy bueno ¿y a ti qué te pareció? a mí excelente sí no pero tú esto no sale en televisión no no a mí me gustan las preguntas tuyas porque hay quien se pone a hablar bobería y no pregunta pero tú me estás tú me estás retando a que yo explique y eso es muy bueno eso es una gran eso es una gran cosa ¿qué te pareció? ¿no? ¿qué te pareció? ¿qué te pareció? ¿qué te pareció? ¿qué te pareció? ¿qué te pareció?